Contente de poder participar en esta ocasión en la cuenta pública del Consejo Regional. Fue una cuenta pública contundente, con inversiones bastante potentes para nuestra región de los ríos y que nosotros como gobierno queremos seguir trabajando en conjunto con el gobierno regional, con los consejeros regionales, obviamente por el avance de nuestra región de los ríos y por el bienestar de nuestras comunidades, de nuestra gente más vulnerable, pero por sobre todo de la gente que vive en la zona rural. ¿Qué le parece a esta política con respecto a la presidencia del Consejo Regional, que es de un militante de ARN? Bueno, los temas del Consejo Regional se resuelven en los acuerdos que ellos tomen y ahí... ¿Pero es que hay un tema político también? Porque había un acuerdo incluso con la ex nueva mayoría por el Consejo Regional, por lo que conocía el mismo consejero Elías Zabat, que hubieron conversaciones entre los sectores políticos cuando él asumió la presidencia para este cargo. Bueno, lo desconozco, ese tipo de acuerdos lo ven entre los consejeros regionales, mi función en estos momentos es gobernadora representar al presidente Piñera en la provincia de Valdivia. ¿A la gobernadora si su partido le pidió que asumiría una disputa por el pacto gobernadora? Bueno, lo vuelvo a reiterar, la función que concluyó hoy en día representar al presidente Santiago Piñera en la provincia de Valdivia. Desde el 11 de marzo del año 2018 me he dedicado en un 100% 24-7 a realizar esa función, a destacar las acciones que tomamos como gobierno en nuestra provincia de Valdivia y también en la región. Lo otro se verá en un futuro, pero obviamente igual me coloca contenta que en algún momento mi nombre haya surgido, pero por el momento trabajando en un 100% como gobernadora de la provincia de Valdivia. ¿Pero estaría dispuesto a asumir? Por el momento trabajando como gobernadora provincial de Valdivia con un 100% 24-7. ¿No se va a referir a si va a asumir o no si el partido se lo pide?